Y por supuesto, nuestro bartender, Apsaleon, bienvenido al café de la mañana. Gracias por la invitación. Bueno, entonces licuadora, vasos, frutas, ténganlo listo en casa porque va a ser bebida tanto para nuestro invitado, Joseph Martínez, que también estará hoy siendo nuestro catador. Catador de bebidas saludables. ¿Preparado? ¿Qué te gusta tomar normalmente? ¿Qué bebidas te gustan consumir? Jugos, o sea, te gustan las frutas. Muy bien, ¿qué otra cosa te gusta? ¿Los colores en las bebidas? ¿Las verduras te gustan? ¿Las verduras te gustan jugos? Catao jugo verde, entonces. Bueno, pues con buena música ya vamos a pasar a preparar nuestros jugos. De pronto, ¿qué podemos tener así básicamente listo en casa? Bueno, cualquier frutica tropical, precisamente para preparar algo bien refrescante, algo bien delicioso, entonces podemos tener a la mano limón, naranja, mango, maracuyá, lulo, cualquiera de estas frutas. ¿Cuál vamos a hacer primero? ¿La de hombres, mujeres o la de niños? Pues primero el niño. El niño. Claro, el invitado del café de la mañana. El invitado decía que le gustan las frutas. Normalmente a los niños, ¿qué les gusta en su bebida tradicional? ¿Qué les gusta tomar? Bueno, pues precisamente a los niños lo que les gusta tomar son bebidas frescas, refrescantes, y para eso vamos a utilizar el día de hoy pulpa de mango biche. ¿Pulpa de mango biche? ¿Qué es cuál? Claro que sí. Es esta. Es esta. Yo te voy pasando los ingredientes y tú nos vas contando cómo se va haciendo. Bueno, claro que sí. Entonces, para este momento lo que vamos a hacer es prepararlo granizado para que sea más refrescante para el chico. Intentamos. Mango biche. Mango biche. ¿Qué más tendremos por acá? Para él vamos a utilizar solamente mango biche y limón y vamos a escarchar el vaso en sal. Ah, muy bien, facilísimo. Sí. Sí, claro. Qué buena alternativa. ¿Qué otros ingredientes vamos a tener listos en casa? Vamos a tener, esta es una mezcla de pulpa de maracuyá y pulpa de mango, para hacerlo refrescante. Vamos a tener también pulpa de mora, esta es la famosa pomgranate, como se conoce, es una fruta bastante exótica, es un poco costosa. O granada. Yo tengo en mi caso una granada. No son así, pero bueno. No son así de grandes, pero no, miren. Fíjense que esta fruta, por ejemplo, yo no la he probado y la vine a conocer aquí en el café de la mañana. Es deliciosa y tiene muchos beneficios también. Muy bueno. Continuamos. Tenemos jengibre, exactamente, para la voz. Para que se desarrolle. Arándanos, que son un poco exquisitos y son difíciles de conseguir acá en la ciudad. Fue la sensación en el café. Entonces vamos a tener arándanos, vamos a tener gulupa. ¿Gulupa? ¿Qué es gulupa? La gulupa es como una maracuyá dulce. Eso iba a decir, una maracuyá dulce. ¿Y dónde la cultivan? ¿Alguien sabe? En Cundinamarca. Laura se estudió la gulupa. ¿Qué es la gulupa? No, porque yo venía acá revisando cada uno de los productos y la gulupa se cultiva en el municipio de Pascua, ubicada en el departamento de Cundinamarca. Es una de las frutas potencia en Colombia y que de hecho fue originaria en la Amazonía. Así que tiene su sabor muy similar, como tú mismo lo decías, a la maracuyá o a la curuba, porque viene siendo como de esa familia, de esa rama, una fusión. Claro que sí. Es deliciosa. Claro que sí. También tenemos hierbabuena, porque vamos a preparar también una bebida con infusiones, algo caliente, no todas las bebidas sin alcohol tienen que ser frías. Muy bien. Podemos tener bebidas calientes. Entonces, tenemos astillas de canela y zumo de limón. También perfecto. Acá tenemos una preparación de agua con azúcar, precisamente para que se mezcle mucho mejor con las bebidas, porque muchas veces cuando le echamos el azúcar en polvo, pues, se toma tiempo en diluirse. Entonces, lo que hacemos es tomar el azúcar, cocinarla y listo. Manos a la hora, entonces, con esa bebida sin alcohol, perfecta para los niños. Para Joseph. ¿Qué tal te suena el mango? ¿Te gusta el mango? ¿Biche o maduro? ¿Qué tal te suena el mango? ¿Qué tal te suena el mango? ¿Biche? Muy bien. Hoy le atinamos al gusto a Joseph. Ya saben, ya preparando la licuadora. Total. Precisamente estas bebidas tienen como base el hielo, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál es la importancia del hielo en este tipo de bebidas? Uno, me permite reemplazar un poco el agua para que no sea tan líquido. Adicional, va a refrescar y le va a dar más potencia a la fruta como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos una cuchara a la mano. Cuchara larga. Ah, vean. Es con cucharaditas, normalmente piensa que... Yo, la verdad, le hubiera echado toda la cantidad. Yo también. Entonces, ¿cuántas cucharadas? Uno creería que va todo ese zumo. Con una cucharada pequeña, más o menos unas 10 cucharaditas. 10 cucharaditas. Es que todo tiene su medida también, ¿no? Todo tiene su medida. Si no, el sabor va a variar mucho, va a quedar muy dulce o va a quedar muy simple. Listo. Hay diferentes tipos de hielo también y eso lo vemos representado en los bares. Claro. Tenemos hielos que se conservan un poco más, precisamente para que no agude las bebidas y también tenemos otro tipo de hielo que es un hielo especial. Ahí le pusiste limón, ¿verdad? Ese que utilizamos en la casa. ¿Cuál tipo de hielo es el indicado para utilizar para este tipo de bebidas? Para este tipo de bebidas, bueno, te deseo ahí. ¿El de la bolsa de 5 mil? Sí, el de la bolsa. Una bolsa de 5, Bessi. ¡Pah! Le paga una cosa de... ¡Ay, que asustó yo, César! ¿Qué está pasando, Marín? Todo hace parte del show. Sí, yo te voy agregando dos ingredientes más. Sumo de limón. Sumo de limón. Y aquí, mientras, mientras... Acá vamos a pasarle el limón por el borde al vaso para poderlo escarchar. En un platico contado. Entonces lo colocas y comienzas a girarlo. Aquí está. Por lo menos que me gradúe esto, Ala. ¡Ay, qué bien escarchar! Ya me puedes llevar. ¡Ay, los vasos! Sí quedó bien, 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 bien. Sí. ¿En qué consiste escarchar un vaso? Bueno, escarchar precisamente es para realzar ciertos sabores. Uno puede escarchar con azúcar, con sal, con pimienta. Todo depende precisamente del público al cual nos vayamos a dirigir. Además de que esto potencia ciertos sabores, así como cuando uno compra mango biche en la calle, con sal y limón, es lo mismo pero en bebida. Entonces vamos a ver... Yo sé. A ver cómo lo pruebas. 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 Veamos la reacción de Jose a ver si le gusta. Ya se está saboreando. Está medio ácido. Es como mango biche. ¿Te gusta? Una sensación de sabores. Mira la cámara ya para que le cuentes al televidente qué te pareció. Está rico. Muere, estética, déjeme probar porque usted me antojó. Creo que lo debo licuar un poco más. No. Ahí está bien. Sí, está bien. Porque si no, John López no sé qué tanto le gustan cítricos, frutos rojos, una bebida. Y continuamos con más del café de la mañana. Estamos haciendo bebidas precisamente para que ustedes disfruten en su casa, con su familia, sus amigos, sin alcohol. Algo sano, algo completamente responsable y perfecto para esta semana santa. ¿Y qué pasa el banquillo de Amaris que va para el siguiente? Yo, yo. Ya calenté, ya calenté. Bebidas para mujeres. Claro que sí, entonces para las mujeres algo suave, algo súper fresco y súper deli para estos días. Entonces, recordemos. Ahí le toca ahora a Laura porque no son los más fuertes. La pregunta, la pregunta. ¿Qué les gusta a ustedes cuando se quieren tomar una bebida que no tiene alcohol? ¿Les gustan tal vez más las frutas, las hierbas? ¿Qué les gusta? Una limonada de hierba buena puede ser. ¿Te gusta? Y a ti, frutos rojos, tal vez, o cítricos, o más dulces, menos dulces. La verdad es que yo, de todo. A mí me encanta todo. ¿Qué normalmente toman más las mujeres? Las mujeres normalmente toman exactamente lo que ellas dijeron. Y frutos rojos. Con las mujeres no se sabe. Claro que sí, claro que sí. Es difícil, es difícil. Así somos. Muy complicadas. Pero bueno, vamos a preparar. Vamos a utilizar ahora la pulpa de mango y maracuyá. Sí. Entonces, Maris. ¿Con cuchara o esa sí la podemos servir así? Con cuchara, pero ahora vamos a utilizar el shaker. Ajá. Entonces, ¿a dónde le pongo la pulpa? Acá. Mientras tanto, contemos a los ingredientes, ¿qué es el shaker? Bueno, el shaker es una herramienta que surge para los bartenders para poder mezclar y refrescar las bebidas con el licor. Entonces, para este caso vamos a utilizar la pulpa de fruta, vamos a utilizar un poco de agua, vamos a agregar hierbabuena, pero ya les voy a contar cuál es el tratamiento con la misma para que libere sus propiedades. ¿Cuántas cucharadas se agregaron ahí? Seis. ¿Cinco? Seis. ¿Y cuántas son? Seis. ¿Un poquito más? ¿Ah, cinco? ¿Cinco? Bueno, una ñapa, a ella le gusta bien dulce. Para calcarse para todos. Entonces, lo que hacemos ahora es tomar la hierbabuena y lo que hacemos es aplaudirla. ¿Por qué se aplauda? Precisamente para abrir los poros de la hoja y que libere todo su aroma. ¡Wow! Entonces, ahí vamos agregando el aroma en el vaso. ¿Eso se puede aplicar con cualquier tipo de hierbas? No con cualquiera, con ciertas. Muy bien, ven, ven, te abro los poros. A ver, ven. Uy, qué rico, qué rico. Entonces, ahora aplicamos un poco de agua. Esperate, ¿eso ya tenía previamente hielo? Sí, sí. Hasta la mitad, más o menos. Claro que sí. Muy bien. Y agua la pusiste muy poca. Porque vamos a completar finalmente con sol. Agua. Entonces, vas a tomar el shaker y vas a hacer así. ¿Listo? Eso es como el vaso con el bayonato. Pero mira que el líquido esté bajando de un lado al otro. Así. Eso. Y al solarte y la caída. ¿A qué punto se ya está listo? Normalmente son unos 10 segundos o hasta que el vaso comience a mostrar el frío a su alrededor. O hasta que la mano se te congele. O hasta que la canción se acabe. ¿Cómo es? Ay, al sol a los tambores. A ver, me regañan. Listo, ya. Dejemos hasta ahí, Damaris, porque la cancioncita ya. O hasta que la mano se te congele. Entonces, finalmente le damos un pequeño golpe. Ajá, para desencajar el vaso. Exacto. Escurrimos. Sí. Y vamos a servir. ¿Ese no llevaba sal? No. Ese no viene escarchado. Finalmente completamos. Un poco de soda hasta el tope. A ver, soda. Puedo utilizar cualquier tipo de soda que consiga en mi tienda al lado de la casa. Muy bien. Listo. Ahora tomamos la cuchara y lo revoltamos suavemente. Mezcla. Mezcla. Bueno. Bueno, esta bebida es para mujeres. Recuerden en casa que fue muy fácil porque se tenía zumo de mango con maracuyá. Después le pusimos la... Agua. El agüita. El agua y aplaudimos. Aplaudimos. La hierbabuena. La hierbabuena. Se aplaude. Listo. Entonces, la prueba, reina. Y te veo unos toques de canela para decorar. ¿O eso qué es? Esto es un ganchito. Un ganchito. ¿Qué tan importante es la decoración para disfrutar este tipo de bebidas? Bueno, pues la decoración surge como necesidad de poder mostrar con qué está preparado la bebida o el coctel. Ah, ¿sí? Entonces, precisamente lo que hacemos es añadir un elemento con el cual está preparada la bebida para poder decorar. No, y además yo creo que normalmente los cocteles, como si tienen un poco de alcohol, pues la idea también es como mantener esa apariencia para que la gente psicológicamente, aunque no tenga nada de alcohol, piense que se suena a bebida con alcohol. Total. Además de que todo vende por los ojos, entonces la decoración es como cuando nosotros nos arreglamos. Entonces, si estamos bonitos, vendemos. Exacto, así que tómense su tiempo y verán que si les sorprenden ahí en casa a sus invitados, a las amigas con este tipo de bebidas, pues va a quedar usted perfecto para la ocasión. A ver, les voy a dar el veredicto final, porque todos, ¿qué dijeron? Ella la jueza. Muy les gustó, no les gustó. ¿Te gustó, Joseph? ¿También? Rico. A ver. Y refrescante, sobre todo. Es una bebida bastante suave, no muy dulce. Yo aludio ese pues un poquito más de mango con maracuyá. Entonces, a mí me parece que está súper, ¿sí? Está refrescante. Eso va a cortar el gusto. Eso va a cortar el gusto. Pero ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de las bebidas sin alcohol, por qué este tema, por qué es importante hablarlo aquí en el Café de la Mañana, pues es que tenemos dos eventos muy importantes en Colombia, que es la Ley Seca, que va unidita a la Ley Zanahoria, y también la Semana Santa, donde este tipo de cosas pasan a ser, digamos que un ofrecimiento que le hace uno a gente. Jesús, de decir, no voy a tomar. Pero primero les vamos a explicar en qué consiste la Ley Seca aquí en Colombia. La Ley Seca es una estrategia de restricción de alcohol que es conocida mundialmente y data del siglo XIX. En Colombia, la Ley Seca es una figura utilizada básicamente en dos aspectos, consultas electorales, elecciones públicas o eventos deportivos que despierten rivalidades profundas. Legalmente, la Ley Seca está contemplada en el artículo 206 del Código Electoral Colombiano. La medida comienza a las seis de la tarde del día anterior a las elecciones y termina a las seis de la mañana del día siguiente. Ahí estaba yo. Sin bebida alcohólica, ¿no? No, además que estamos en plenas elecciones, escogiendo a nuestros mandatarios, vienen las presidenciales, vienen este tipo de situaciones donde uno debe mantener un comportamiento lejos de las bebidas alcohólicas, como tú mismo lo decías, o esta semana de reflexión, en donde también las dejamos a un lado. Pero continuemos porque viene la bebida para caballeros. Para los hombres de la casa. Entonces, para esta vamos a utilizar la gulupa. Sabal, tú no es Andrés. Andrés que tiene atrás un montón, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Yo la voy a preparar. Bueno, vamos con la gulupa. La gulupa. Oiga, qué vaso tan chévere. Ese vaso, ¿qué es? ¿Se utiliza para ese tipo de cosas o lo puedo conseguir en cualquier lado? Pues lo puedes conseguir, pues es un poco difícil de conseguir, es un vaso doble fondo. Se utiliza bastante para coctelería precisamente porque nos da un efecto visual bastante interesante, ¿no? Y si lo volteo por la parte de abajo, ¿también puedo ingresar o no? No, no, no basta. Me quedó mal hecho el vaso, señor. Entonces, agregamos un poco de gulupa. Agregamos un poco de canela, pero las astillas las partimos para también liberar un poco. Bastante, porque qué tal que van tomando ahí. Y vamos a tomar un poco de arándanos. Bueno, los arándanos ya lo hemos mencionado, que vienen más que todo de Norteamérica, pero los pueden conseguir aquí en Colombia. Saben como a la uva títica, la chiquita. Muestra, muestra. No, es más dulce, es más dulce, es una uva. Muestra. No, Andrés. Bueno, para que se deje comer los arándanos, lo que vamos a hacer es macerar. Macerar. ¿Qué es macerar? Tenemos un mortero y lo que hacemos es presionar la fruta para liberar la esencia tanto de la cáscara como de la misura. Pero déjanos ver. Eso. Muy bien. Vamos a ver. Le pusimos hielito. Le pusimos hielito porque Andrés ya maceró súper bien eso. Además, ya iba remacerando. Entonces, lo que hacemos es agregar ahora un poco de azúcar líquida. ¿Con el fin de qué? Pues de que se mezcle mejor con... ¿Cuánto tiempo dejaste el agua reposando con el azúcar? Normalmente uno la deja unas tres o cuatro horas. Entonces, le agregamos más o menos unas tres cucharadas. Este es el referente más o menos a tres cucharadas de agua con azúcar. Y vamos a completar con... Un poco más de soda. Y mientras Andrés va completando, nosotros le vamos contando a nuestros televidentes qué trata la ley zanahoria para que lo tengan muy, 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 muy presente, señor. Este sí es ya del tema de Semana Santa. Así es. Es que el tema de la ley zanahoria, como usted se estaba tomando el cóctel sin licor, entonces se elevó. Pero esto ya es de Semana Santa porque en Semana Santa también no hay cosas que no puede hacer. No puede hacer. Dicen que la gente se queda pegada, que yo no sé qué. No. No. No hay zanahorios. Vamos a ver. Listo. Pero entonces antes revolvemos. No. Antes veamos el BTR que está preparado para ustedes. Colombia conoce otra restricción conocida como ley zanahoria. La medida consiste en prohibir la venta de alcohol y el funcionamiento de bares, discotecas y estancos después de las 3 de la mañana. Esta ha sido aplicada por primera vez en diferentes ciudades. Por ejemplo, Bogotá fue la primera en toda Colombia en el año 1995 durante la primera administración de Antanas Moukos. Mil noches de rumba no valen una sola vida humana. Y si yo con esto salvo una sola vida humana, una sola, entiéndame, una sola vida humana, justifica eso. Perdóneme, por favor, tenías razón. Disculpe, dispense. El elevador era yo. Estoy esperando, pero no porté siempre el jengibre que me acabo de comer. Bueno, ¿en qué vamos entonces? Vamos a revolver para probar a ver qué tal es la bebida. Con esto. Claro que sí. Vamos a ver. Entonces, de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, sí. Esto es como me lo habían enseñado antiguamente en un bar de bebidas sin alcohol que he frecuentado. Vamos a ver. Pues, Serías, espérate, verás que me aderivo ese dato. Es nuevo porque no venden bebidas por alcohol. Es nuevo aquí en la ciudad. Y listo. Ahora vamos a ver qué tal le quedó el coctel. Andrés, verá, era poquito. Es Andrés. Si quieres una bebida refrescante, utiliza la gulupa como el protagonista principal. Yo la probé. Entonces, más gulupa. Oiga, pruébelo. Por favor, pruébelo, Laura. Más gulupa. Más que miren lo que estábamos hablando de decoración. Miren, acá una gulupa también puesta. Pruébelo, por favor, que quiero escuchar cómo le parece. Qué cosa tan espectacular esta bebida. Refrescante. Buenísimo. Mientras que ellos prueban, vamos a ver por qué Semana Santa es la época perfecta, justo ahorita donde estamos, para realizar este tipo de bebidas. Me encantó. Te encantó. Y a ti, Amari, te encantó también. Rico, bueno. Refrescante. Refrescante. Además, es un plan que pueden hacer con los hijos. Exacto. Es un plan que, mire, estamos acá todos compartiendo. ¿Has aprendido también? Joseph, yo creo que vas a llegar a casa a decirle, papá, quiero mi bebida de mango biche con salita y limón. Ya sabe, ¿no, Elías? Vamos ahora sí desde ya a ver más medidas por las cuales usted puede cambiar sus planes porque hay ciertas restricciones y que en ese momento nos obligan a no tomar bebidas con alcohol, sino bebidas mucho más saludables. Recuerde que se acercan elecciones y seguramente estará prohibida la venta de alcohol. Es decir, ni licoreras, estanques, bares, discotecas funcionarán. El consumo de alcohol en la calle tampoco será posible, mientras que en el hogar la medida no aplica, pero si hace algún desorden que irrumpa el orden público o afecte la sana convivencia, la policía lo visitará y la multa puede superar los 40 salarios mínimos diarios. Cúrese en salud y comparta con familia y amigos y tómese una bebida sin alcohol, cual conozca la continuación. Así que, bueno, ya hemos visto tres bebidas, todas con mielito, quita, pero pues hay mujeres y si hay hombres, si hay personas en general que de pronto prefieren las bebidas calientes y si de pronto están malitos de la garganta o les tarde un poco, dicen, no, el calorcito como que abriga y es más rico para la gargantica. Entonces, para ustedes y para nosotros también hay bebidas o no, Absalón. Claro que sí. Y entonces, para esto necesitamos un recipiente metálico o un recipiente de cerámica para no irnos a quemar. Un minuto rápidamente, Absalón. Un minuto rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Listo. Entonces, tomamos arándanos. Arándanos. Un puñado de arándanos. Un cuñado de arándanos. Eso es una bebida contra reloj. Mezclar, mezclar. Y limpiar. Granada. Granada. Sí. Que salga la granada, sal granada. Cuidado, se explota. Y adicional, algo más que no les había comentado que había traído, que es una infusión de flor de jamaica. ¡Wow! ¡Qué delicia! A mí me encanta la flor de jamaica. Entonces, agregamos un poco, revolvemos y finalmente, para la garganta de la maris. ¡Gengibre! ¡Gengibre! Esa bebida va a ser caliente, ¿no? ¡Wow! Ya está caliente. Se ve espectacular el color. Entonces, la maris. Le tocó repetir por estar... ¿Tú qué necesitas ahí? Me permite. Espérenme. Yo repetí. Cuéntanos, cuéntanos. Cuidado con la lengua, ¿no? Cuidado con la lengua. Metal, esa, esa, exacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mamá? De esta no te voy a dar porque está súper caliente. Pero es para el enfermito. A nuestro bartender, mil, mil gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¡Gengibre! 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 ¡Gengibre!